Yo me voy bien temprano para el batey en Havana y acabo el Yarey Yo me voy bien temprano para el batey en Havana y acabo el Yarey Me gusta la población, el bullicio y su gentío También me gusta el bohío que yo tengo en el batey Yo me voy bien temprano para el batey en Havana y acabo el Yarey Yo me voy bien temprano para el batey en Havana y acabo el Yarey Me gusta ver cuando el río por el valle se prolonga Y ver del árbol la sombra que aborda el sitio mío Yo me voy bien temprano para el batey en Havana y acabo el Yarey Yo me voy bien temprano para el batey en Havana y acabo el Yarey Mañana me voy temprano para el batey en Havana y acabo el Yarey Yo me voy bien temprano para el batey en Havana y acabo el Yarey Yo me voy bien temprano para el batey en Havana y acabo el Yarey Yo me voy bien temprano para el batey en Havana y acabo el Yarey Yo me voy bien temprano para el batey en Havana y acabo el Yarey Yo me voy bien temprano para el batey en Havana y acabo el Yarey Yo me voy bien temprano para el batey en Havana y acabo el Yarey